Buenos días, bueno, vamos a comenzar recibiendo primeramente la oración, ¿no? Entonces, que por favor conecten su cámara y estemos prestos y atentos para recibir la oración de la mañana, darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida, ¿no? Por favor conecten su cámara. Ya, vamos a comenzar nuestro día con la oración de la mañana. Como ustedes saben, el mes de junio estamos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las peticiones del día de hoy va a ser por la paz y la salud en todas las familias del mundo. También vamos a pedir por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Por los que se sienten tristes y sonos para que la solidaridad de los demás nos motive a seguir adelante a pesar de los problemas. El día de hoy nosotros tenemos el tema número seis que dice, respeta todas las religiones. Cada hombre tiene derecho de escoger el camino que prefiere. Respeta la libertad de credo en nosotros, así como desea que respeten el túnel. No discuta ni procure sacar a nadie del camino que se trazó, a no ser que tengas la obligación de hacerlo. Respeta si quieres ser respetado. Un ratito. Pero pongale, pero pongale cuatro, porque ustedes no tienen que quemar. Ya, entonces tenemos ahí la reflexión que la tolerancia religiosa significa respetarnos. Y aceptar la existencia de otras formas de vida. Creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, la intolerancia religiosa, puede consistir en considerar ciertas creencias como anómalas, fuera de lugar o heréticas, por el simple hecho de ser diferente. Para que se dé la tolerancia religiosa, es necesario que los individuos y las instituciones reconozcan la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos. Así como la existencia de conceptos que para otros son importantes, aunque permanezcan, aunque pertenezcan a una minoría. Entonces nosotros siempre debemos respetar las religiones de las otras personas. No comenzamos a apartarla o discriminarla. Cada uno, nosotros somos, tenemos la libertad de aceptar o de elegir qué religión somos. Entonces vamos nosotros en estos momentos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También vamos a orar a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También vamos a despedirnos y diciendo la oración a la Virgen María, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Pues, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que lo recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios derrame lluvia de bendiciones para todos ustedes, la familia, hoy, mañana y siempre. ¿No? Entonces hemos realizado la oración. Vamos a tomar la lista, por favor. Estén atentos y digan presente, ¿no? Álvarez, Matthew. Presente. Presente. Álvarez, Alexi. Presente. Bernardino, Luis. Presente. Camposano. Damaris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Presente. Brittany de la Cruz. Presente. María Farías. Presente. Michelle Germán. Presente. Joel Guamán. Presente. María Angélica Lino. Presente. Anaí Medina. Presente. Corrala Víctor. Presente. Cindy Palacios. Alexandra Paladines. Presente. Alexandra Paladines. Raíz Parra. Presente. David Parrales. Presente. Cariely Prieto. Presente. Mía Prieto. Presente. Dave Vicky Mí. Presente. Vilari Riera. Carlos Ronquillo. Presente. Bruce Sánchez. Dayana Sánchez. Presente. Presente. Presente Bruce Sánchez. Presente Mis. A ver, yo escucho mucha presente, 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 pero no identifico quién es. Ya. Presente Bruce Sánchez. Bruce Sánchez. Bruce Sánchez. Ok. Tiene que estar atento, por favor. Ya le estoy colocando falto. A ver, Dayana Sánchez. Presente Mis. Ya. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. David Torres. Jean-Pierre Vázquez. Presente Mis. Valeria Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Presente. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Presente. Alex Reyes. Dayana. Presente. Dayana Moncayo. Fernández. Fernández. Asley. Ya. Entonces, no están presentes. Asley Fernández. Dayana Moncayo. David Torres. Camila Suárez. Milary Riera. Alexandra Paladines. Y Luzet Camposano. Ellos son los que tienen falta. Sí. Luzet Camposano tiene problemas con internet. Ok. El tema de hoy que vamos a tratar es la sociedad andinoamericana. Tenemos ahí lo que es un mapa en donde algunas sociedades, ya algunas aldeas, se encontraban en lo que corresponde a la ciudad de qué? De México, Guatemala, Belecí, Honduras, Nicaragua. Un ratito. ¿Aló? Cierra el micrófono. Buenos días. Ya, 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 ya voy a, este, a revisar un momentito. Ya, ok. Ya, ya, ok. Ya, entonces tenemos ahí nosotros, México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿qué territorios ellos ocupaban, no? Entonces tenemos aquí las sociedades agrícolas aldeanas de Andinoamericana, que es la ecuatorial, que es la parte de lo que es Colombia, Ecuador y Norte del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que algunos pueblos no alcanzaron el mismo nivel de desarrollo. Solamente algunos vivían de la casa, la pesca, la agricultura, ¿ya? Entonces, solamente con una agricultura. En cambio, en otros pueblos, pues, sí se desarrollaban varias, este, demasiada pesca, demasiada pesca, demasiada agricultura, ¿no? Entonces ellos sí desarrollaban, comenzaban a plantar y tenían una subsistencia que les ayudaba para subsistir a todos los que son sus, los componentes, pues, no, las personas que se encontraban ahí, ¿no? Ellos tenían, ¿qué? Una vida aldeana, ¿ya? Una agricultura desarrollada y también que producían, producían objetos, este, los cuales, importantes, ¿no? Para su vida diaria que utilizaban en diversas formas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la figura de este objeto, ya que utilizaban también como cántaro, ¿no? Para colocar ahí lo que son los líquidos. Luego, también, ¿qué es lo que constituyeron? También constituyeron lo que son los casicasgos o puracasgos, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que era una organización política, ¿ya? En donde ellos fueron desarrollando, ya, los señoríos él mismos. Entonces, cuando ellos, este, estaban desarrollados totalmente, a estos casicasgos o puracasgos, se los llamaba ya señoríos étnicos. ¿Cómo se formaba esta organización de los casicasgos o señoríos étnicos, no? Ellos alrededor de 700 años después de Cristo, ya, a partir del desarrollo de la agricultura y los excedentes agrícolas, ya, la organización del sistema de riego y el desarrollo del intercambio de los yacas, formaron por varios ayus. Entonces, ellos, ¿qué tenían? Grupos. Entonces, esos grupos se llamaban ayus, ¿no? Luego, se agruparon otros, este, grupos, se unían para poder sustituir. Y entonces, ahí ya comenzaban a formarse lo que son los señoríos étnicos o puracasgos, ¿no? La yacta más poderosa era la cabeza del señorío y su jefe era el puracá o señor étnico, ¿no? Entonces, a esta persona que encabezaba, que era poderosa como un gobernante, como decir en este caso nosotros los presidentes, ¿no? Entonces, a ese jefe se le llamaba el puracá o señor étnico, ¿no? No todos los señoríos étnicos tuvieron la misma importancia, ni el mismo nivel de desarrollo político y económico. Fueron varias las maneras en que se formaron un señorío, a veces dos o más puracasgos, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que nosotros, que algunas veces, esta formación, ¿ya? Que de lo que es este casicasgo o señorío étnico, se formaba de qué? De dos o más puracasgos, ¿no? Porque veían que no podían subsistir, ¿no? Y con la ayuda de los demás, pues, ahí podían seguir trabajando para el bien de cada una de las personas que correspondían, ¿no? Se unían para aprovechar, como dice aquí, los mejores recursos del territorio. En otros casos, se conformaban mediante alianzas o guerreras y familiares. Ya, esto es lo que es, estas aldeas ya nos dieron un aporte, ¿no? Es lo que se llamaba aporte de la Comisión Cosmovisión Andina, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que las culturas andignas actuales heredaron de sus antepasados la manera de ver el mundo. Ya, ellos tuvieron la percepción que ha influenciado y continúa influenciando en la cultura ecuatoriana. El estudio de la creencia de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles destaca importantes conceptos relacionados con la espiritualidad. Su conexión con la naturaleza, su organización social y las creencias sobre la vida después de la muerte. Vamos a algunos de estos aspectos. Entonces, aquí nosotros vamos a ver algunos de estos aspectos en donde ellos, ¿qué creían? Creían en lo que era la espiritualidad, ¿no? Y también la conexión con la naturaleza. Porque ellos que, este, veían en la naturaleza como los dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque cogían y le proveían, le proveían, este, por ejemplo, en lo que era la tierra madre, la agricultura, ¿no? Le proveían lo que eran las frutas, las hortalizas. Entonces, ellos veían eso de la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos aquí el primero, el primer aporte que tenemos es la complementariedad o Yunnan Kusinkai, ¿no? Porque considera el origen de las cosas que provienen de la relación entre partes, que se complementa, por ejemplo, lo femenino y lo masculino. Luego, también tenemos los símbolos rituales, celebraciones y rituales que ayudan también a generar armonía en la comunidad. Entonces, tenemos ahí también la recitosidad o aire, los intercambios y favores pertinentes, vivir en equilibrio con la naturaleza y con otros seres humanos. Y lo que tenemos, el suma causa en las culturas andinas, que existían tres preceptos, el ama Kiyya, el ama Yuya y el ama Chúa. Hola, ¿me? Buenos días. Lo que se traduce como no ser ocioso, no mentir y no robar. Entonces, esto está en lo que es en otra lengua, ¿no? Pero ellos decían esos tres preceptos, ¿no? No ser ocioso, no mentir y no robar. Luego, nosotros tenemos de lo que es las culturas, la producción económica, ¿no? Hubo intercambio, ¿ya? Ellos trabajaban esto de aceptar, ¿ya? De que no tenían, por ejemplo, las producciones agrícolas, no estaban en todo el territorio, ¿no? Iguales, ¿no? Es como aquí también que nosotros tenemos que nos proveen de la sierra, pues, lo que es la papa, o sea, lo que son los productos de la sierra, ¿no? Y los productos de la corte. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían un intercambio con la adquisición de productos de regiones lejanos. Entonces, como concha, que se lo llamaba también espondilus, ¿no? A esa concha se le llamaba espondilus. También intercambiaban lo que era sal, ají y algodón, que provenía de los señoríos de las zonas costeras y amazónicas. Además de controlar diversos pisos ecológicos, cada señorío tenía acceso a cuentas compartidas para la explotación de algún recurso. Así, por ejemplo, los señorías de Quito compartían la producción de la cuenca del río Guayabamba con otabalos y callames, ¿no? Entonces, tenemos aquí algunos pisos agrícolas, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? El intercambio, lo que no podían cosechar en algunas regiones, pues, hacían intercambio para poder sustituir con alguna de las, de algunos de los productos que ellos no tenían. Frente a la forma de organización del norte de los Andes, centrada en la posibilidad de negociar, compartir y hacer alianza al modelo peruano, conocido como FUNA, también eliminó el intercambio y ellos mismos fueron auto-eficientes, o sea, ellos mismos comenzaron a hacer su producción. Frente al señorío Enico, restribuir... Disculpe. Frente al señor Enico, también organizaba la producción micro-vertical, estableció relaciones entre otras zonas y controló el intercambio. De la sociedad mediante las relaciones de reciprocidad. Aquí, en esta imagen, también tenemos lo que son los pisos, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando anteriormente. En donde en cada piso se hacía la producción. Por ejemplo, en este piso que es un poquito más alto, pues, se hacía la producción de lo que eran los algodones, la quinoa, del maíz. Luego, en estos pisos de acá, ya, ya se hacía otro, este, otra producción. En el piso de acá que tenemos nosotros, en lo último, tenemos lo que es la naranjilla, ya, la canela, el cacao, el caucho. Entonces, dependiendo de cada uno de los pisos, pues, se hacía la producción, ¿no? Aquí tenemos lo que es la historia civilizatoria global, ¿no? En el dominio político, en donde cada uno tiene los años en que, por ejemplo, los Olmecas, de donde vivían, por ejemplo, en cuevas, monolitos, en culturas, ya. Y el dominio que no militan, sí, comercial, ¿no? Los que son los teo y huacanos, ya, que no había guerras, sino que solamente había un comercio. ¿Cómo estaba la organización social de estas culturas, no? La organización de estas culturas, ya, estas sociedades se estructuraron de la siguiente manera. ¿Quiénes eran los que encabezaban primero, no? Los que encabezaban primero eran los nobles y sacerdotes, ¿no? Luego venían lo que eran los ingenieros, arquitectos y el ejército. Entonces, ahí tenemos nosotros cómo era la organización social, ¿no? Luego venían los escultores y comerciantes. Y, por último, tenemos los agricultores, los orfebres y los esclavos, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que en el momento en que ya se hacía la organización social, ya aparecen los esclavos. Porque, si ustedes se dan cuenta, cuando recién ingresó, este, vimos lo que es la historia, vimos lo que era la cultura ormeca, pues no había esclavos, ¿no? Todos eran, este, trabajaban y pacíficamente, ¿no? Pero, en cambio, acá ya aparecen los esclavos. Nos indica también que esta sociedad, pues, era antiocrático, ¿no? Los sacerdotes tenían gran influencia en la elección de sus gobernantes, ¿no? Y que también lo que hacían eran los centros ceremoniales, ya se encontraban, por ejemplo, en algunas veces en pequeños montículos, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ya? O también en unas verdaderas ciudades, ¿no? Entonces, tenían algunas formas de celebrar las ceremonias, ¿no? Ceremonias de casamiento, cuando se moría alguien, los difuntos, ¿no? En la religión eran politeístas y animistas, ¿no? Los principales dioses eran estos de aquí, que era el Huísiro Pochigli, el Tlaloc, el Quetzalcual y el Cipetotec, ¿no? Entonces, ahí tenían algunos dioses que hacían reverencias. La lengua, cada cultura habló su propia lengua y tenía contacto entre culturas del mismo tiempo. Entonces, aquí vemos que no todos hablaban la misma lengua, pero ellos sí se trataban de comunicar, ¿no? Y tenemos la escritura jeroglífica, que escribían en códices, estelas y paredes de edificios. Relataban grandes acontecimientos de su pueblo, leyendas y de sus vidas diarias. Entonces, por medio de este jeroglífico, pues, los científicos comenzaron a estudiar, ya, y descifraron, pues, ¿no? Lo que ellos, cómo era su pueblo, las leyendas, las vidas diarias, porque ellos hacían como un diario, ¿no? Pues, ¿no? De lo que ellos realizaban sus ceremonias. Tradiciones creían que la vida seguía después de la muerte. Relataban leyendas de sus pueblos, creencias y costumbres muy particulares, sus ropas cotidianas eran tejidos por ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en esta diapositiva, pues, vamos a realizar el taller, ya, de todo lo que es, de todo lo que es la cultura de Mesoamérica, ¿no? Y tenemos aquí, tenemos aquí, explica la importancia de los excedentes agrícolas, sistema de riego e intercambio comercial en el desarrollo de los señoríos étnicos por medio de un cuadro signóptico, ¿no? Entonces, aquí está el cuadro signóptico. Si usted va a colocar, porque aquí, por ejemplo, comenzamos con los señoríos étnicos y su importancia, ¿no? Entonces, usted tiene que hablar aquí la importancia de lo que son los señoríos étnicos, ¿no? Los grupos que se formaron, ¿no? Luego, va a hablar sobre los excedentes agrícolas y el intercambio comercial y el sistema de riego, ¿no? En el otro curso, algunos me indicaron que se les hacía difícil, por ejemplo, seguir escribiendo aquí y que ellos iban a hacer otro cuadro, pero que tengan estas importancias, ¿no? Todo igual, entonces no hay ningún problema. Y lo que están haciendo en forma, este, escrita, ¿no? Entonces, si va a hacer en su cuaderno, por favor, hágalo bonito, ¿no? Porque algunas veces, por ejemplo, me estaba indicando que se les salía del cuadro signóptico y entonces se veía mal. Entonces, por favor, si usted ve que en esta parte de aquí, este cuadro signóptico, no le resulta, pues, hágalo, pero hágalo bien, ¿no? Con este, lo que es regla y hablar la importancia, ¿no? Con la importancia, el sistema de riego, cómo fue en esta cultura, el intercambio comercial y los sedentes agrícolas. Dígame. ¿Escucho? Es que me está en la diapositiva, en el modo... No están en la diapositiva. Ya, ya. Ya les voy a revisar. Gracias. 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 Gracias.